El musulú no tiene que cantar Ay, me tuve que perder en esto, mi amigo Yo no te quise entropear Tuve que venderte mucho Porque esta cosa me gusta Y cuando la gente canta Ay, mi corazón no disfruta de ti No me importa la disputa Si se ponga que se tiene que probar Deja me decirte Ay, el coro se va a acabar Ay, el musulú Con tu parte yo tengo oportunidad Usted me quiere cantar bonito Canta muchacho, duele de Roberto Pa' me doble, a ver En su lujo canta Me manda que es una oportunidad Y te lo digo, bienvenido Para ti, felicidad y a tu tierra Bájeme, madre Y canto con respeto A todos y el corazón Que en cada mundo diré Yo lo quiero brindar A los orejos, a los ojos A todos los que nacieron Después de lo que están Que no vayas a olvidar A un soque le dicen salsa Aquí está la banda Esa soja de la Para seguirte bailando A la mesa de la gar Tu improvisación muy larga Yo la pude provocar Porque me demoré Antes de empezar Quería oírte otra vez Con tu forma sin igual que el pino Ahora todos no quiero recordar De un solo ojo Vamos a la razón Oye, déjame improvisar Un poquitín Como es así Como es así Como es un lujo Porque ahorita puse una cosa mal Y a mi malita Me subo solo Venía de finir Sin tomar balacera Pero lo rico de tu estando Que se forma la polvaceta Yo quería que un chera crecida Que se muerde más mal Pero entre nosotros Nadie se nos va a faltar Cada vez traemos al sonido Que ese es el estilo Hay que lo digo Cada vez la que todos somos amigos Oye, me tome el río No se lo tome este mar amigo Es que yo que el fin me huyo Por eso cuando el baúyo Si vengo Que lo único me he hecho Cuando el mundo canta lindo Que esa de rey de los ojos Y a mi bien Que sea bonito Nosotros estamos sensibles Y me lo digo La vocita Y eso no me importa nada Yo voy a cantar eso Te lo digo A mi manera Y fue lindo A la hora Ya son tantas Ya no quedaron Para que me damos Y eso no me importa nada Si esta presa De los ojos De los ojos De los ojos De los ojos Y eso no me importa nada 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 La idea es que se sabe que es algo que no es tan bien. Así que... ¡Masí!